Nadie va a marcar que es la representante de la Libertad Avanza, es la principal responsable porque es la que está mandando a auditar los sectores nacionales para que los compañeros sean despedidos. Entonces nosotros tenemos que irle a reclamar porque no puede quedar impune, no puede quedar como que nada pasara o que solamente tenemos que irle a reclamar a la Casa Rosada o al Congreso de la Nación. Pero los que estamos acá tenemos que asumir un compromiso, no solamente de venir hoy porque los compañeros tienen esta actividad, sino empezar a hacer cosas. Neuquén tiene una característica de lucha y de pelea y más allá de las diferencias que podamos tener con mucho, nosotros tenemos que tratar de construir una unidad que nos permita defender a los puestos de trabajo y las entidades públicas. Por eso yo voy a hacer una propuesta hoy, porque podríamos juntarnos el próximo jueves en hora de la tarde, hacer una gran marcha y finalizar en la Iglesia del Pastor Marquez, que es el principal responsable de lo que acá está sucediendo. No podemos permitir, si vinieron por nuestros pibes, si vinieron por nuestros compañeros, vayamos por ellos, pero vayamos a identificar dónde ellos gobiernan, gobiernan en la Iglesia y disculpen a aquellos compañeros que profesan el credo que tenga el Pastor Marquez. No es contra la Iglesia, es contra la política que llevan estos tipos y en este caso lo que lleva la diputada Marquez. Por eso, organicemos, no, el próximo jueves a la tarde organicemos una marcha y finalicemos en la Iglesia de Marquez, donde tiene asentado su negocio, porque lo que ellos no dicen es que vienen a hacer negocio, vienen a hacer negocio con el PAMI, vienen a hacer negocio con el ANSEE, como lo están haciendo con el Instituto de Seguridad Social. Estamos hoy a horas de que cierren la farmacia del Instituto de Seguridad Social en la norte de Lauquino porque no se han designado farmacéutico y es la misma política que viene a aplicar el administrador de institutos que, oh casualidad, es de la misma rama política que el Pastor Marquez y Nadia Marquez. Así que dejar esa invitación para que nos organicemos. Si realmente en serio queremos defender, organicémonos, formemos una comisión, pongámonos de acuerdo y vayamos y marchemos a la tarde y vayamos y despliquemos el lugar donde están los que vinieron a hacer los negocios. Gracias.